Hoy día compartiendo cumpleaños con este famoso, el Alfredo Adame, oye ya hace mucho que no, no se ha visto, bueno yo hace mucho que no, será porque ya no veo televisión, telenovelas, pero bueno, cuyo nombre completo es Alfredo Adame Bonknoop, nació el 10 de junio del año de 1958 en Guadalajara, México, él es un actor conocido por su participación en telenovelas, esposo de la también actriz Maripaz Banquel, quien es hermana de Rocío Banquel. Oye, hablando de esa familia, yo tengo entendido que no se hablen, o sea, está en pleito así como que desde muchos años, Alfredo Adame y su cuñada Rocío Banquel, como que no like, que entre la familia no se hablen, que no se hablen, deja tú que no se hablen, dicen cosas muy feas, bueno, eso es feo, ok, vámonos entonces, quien más está cumpliendo años el día de hoy, Mariana, Ana Ceoane, nació en México, Distrito Federal, desde junio de 1976, es una actriz y cantante mexicana. Ah, ya sé quién es. Por eso el musical el día de hoy en su honor. Esta se hizo como muy amiga de Juan Gabriel, ¿te acuerdas? Sí, es la niña buena. Hubo una temporada en que la jalaba para todos lados, ¿te acuerdas? Pues todavía hace meses. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no la traía a sus eventos. Ya tampoco. Pues es que ninguna amistad le dura, ya ves, Natalia, alza. Bah, pues es que también, bueno, yo no sé, yo no sé, pero bueno. Pues sí, mija, ¿tú crees? Dicen que son bien excéntricos esos artistas. ¿Esos artistas? Sí, imagínate. Pues bueno. Bueno, pues ahí está, vámonos con otro compañero el día de hoy. Vámonos a felicitar a Elizabeth Jane Harley, también conocida como Liz Harley. Ella nacida en Basingstoke 10 de junio del año de 1965. Ella es una actriz británica especialmente popular por sus actividades como modelo y diseñadora de modas. Bueno, pues ahí está. Esto relacionado con los personajes públicos que están cumpliendo años el día de hoy. Y hoy queremos hacer una felicitación muy, muy especial para una compañera de aquí de Canal 44 en este momento. Para mi querida Mariana Narváez, que está cumpliendo años el día de hoy, ella en el área de deportes. Marianita, te mandamos un besote que cumplan muchos, 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 muchos años más. Bendiciones, ahorita si te veo, te doy tu abrazo. Ahorita nos van a pedir que pongamos la foto, pero de una vez aprovechamos para Marianita y para su hermana Mariela, porque son gemelas. Entonces también el saludo va para ella. ¿Gemelas o cuatas? Son gemelas. ¿Gemelas? Gemelas, gemelas. Bueno, yo tengo que entender. Bueno, es que es, acuerda, nunca le pones atención al doctor Abelardo Lemus, ¿verdad? No. El embarazo. No, la verdad, no. Hay embarazos gemelares, pero unos que son de, por ejemplo, idénticos, gemelos idénticos y los que no, porque en diferentes bolsas se desarrollan, o sea, son de diferentes espermato. ¿Como los fitos, qué son? Los fitos son gemelos idénticos. Ellos sí son, así, de la misma placentita ellos salieron. Ah, ok. Por razón llega uno y el otro luego luego. Y hay cuates que son hasta de diferente sexo, o sea, pueden ser de diferente sexo, hombre-mujer, por lo mismo. Pero bueno. Bueno. Vámonos pues. Si aprendes, mija. Si sí le pongo atención. Bueno, también quiero aprovechar. ¡Bravo! Ya cállense. ¿Quién no sabe de fútbol?